Hola jóvenes alumnos, me da gusto poder saludarlos aunque sea virtualmente, deseando se encuentren muy bien de salud. En esta ocasión vamos a ver nuestro tema de la semana del 17 al 22 de enero, que se trata de el uso de las escuadras en dibujo técnico. Nuestro reto para el día de hoy es que en estas clases de dibujo técnico aprendamos a utilizar instrumentos geométricos y desarrollar las habilidades necesarias para diseñar planos, croquis, diagramas y cualquier tipo de presentaciones de objetos gráficos de manera precisa. Al finalizar del ciclo, si llevamos a cabo bien nuestras actividades, tendremos la capacidad de representar como dibujantes, enfocándonos ya sea en la industria, como la ingeniería, el diseño industrial, diseño gráfico o la arquitectura. El propósito es que los alumnos desarrollen habilidades en los trazos de proyectos de figuras, de líneas y formas. Los materiales que vamos a utilizar son hojas de papel, hojas de máquina o nuestro cuaderno, un lápiz, sacapuntas y desde luego nuestras escuadras. ¿Qué vamos a hacer? Las escalas utilizadas en el dibujo técnico pueden ser de tres tipos diferentes, para reproducir, para ampliar o para dejar las mismas dimensiones del objeto en el papel. No olviden nuestra actividad y el reto del énfasis de la tecnología es realizar en dos hojas de máquina en tu cuaderno los ejercicios delineado de tus escuadras, como te lo vamos a presentar en los siguientes ejemplos. No olvides tomar foto y subirla a la página de Teams, para tu evaluación, ya sea por chat privado o en tu libreta digital. Bien, lo primero que vamos a ver es recordar la importancia del uso de las escuadras. Bien, primero tenemos dos tipos de escuadra, que es la de 60 grados y la de 45 grados, las cuales vamos a utilizar para diferentes tipos de trazos, según el movimiento o los grados que tengamos que realizar. Existen dos tipos de escuadras. En la primera, se trazan proyecciones oblicuas y las perspectivas paralelas con las escuadras de 60 grados se tratan las proyecciones asimétricas, cónicas o de punto de fuga. No olviden, siempre tienen que sujetar muy fuerte la escuadra que está haciendo base. La otra solo se desliza para ir marcando las líneas. Esto es para tener una mejor precisión. El modo de usar las escuadras puede ser separado en combinación o apoyándose con una regla T. Cuando las escuadras se utilizan en combinación, una sirve de apoyo y guía y la otra se desliza hacia ambos lados para ir marcando las líneas. Una escuadra la detiene tu mano derecha y la otra escuadra sobre el borde de la anterior para deslizar suavemente. Comenzamos viendo lo que son los trazos básicos. En este tenemos los trazos llamados paralela. Estos trazos son de la siguiente manera. La escuadra de 60 grados va a ser la base, mientras que la de 45 la vas a ir deslizando suavemente para marcar tus líneas. Enseguida tenemos el trazo de rectas verticales. En esta ocasión colocas la escuadra de 60 grados y la apoyas coincidiendo con el cateto de la escuadra de trazo. Así vas deslizando suavemente y marcando tus líneas. Enseguida tenemos los trazos recto horizontales. En esta ocasión la base viene siendo la escuadra de 45 grados y la que va a tener el movimiento viene siendo la escuadra de 60 grados. No olvides ir marcando cada medio centímetro tu marca para que tus líneas salgan derechitas. Que tengas limpieza en cada uno de los trazos que estás realizando. Tenemos también el trazo de rectas inclinadas. Estos son de 60 y 120 grados. En ambos casos la escuadra la vas a utilizar la de 45 grados para base y la de 60 grados para el movimiento que va a ir hacia la derecha. Y la hipotenusa de la escuadra de 45 grados será la base. También tenemos las líneas de 30 y 150 grados. Si te das cuenta en estos trazos sigue siendo la escuadra de 45 grados la base. Y la de 60 la de movimientos. Siempre hay que sostener con mucha fuerza y precisión tu escuadra base. Que no se te mueva al momento de ir avanzando con la siguiente escuadra. Tenemos también los trazos de 45 y 135 grados. En este caso la escuadra de 60 grados es la base y la de 45 grados es la que vas a ir moviendo para poder realizar tus trazos. Estos trazos siempre deben ir acompañados con una precisión en el lineado con tu lápiz muy bien, la punta muy bien. Por eso te pedimos que tengas tus sacapuntas a la mano para que tengas más precisión en tus trazos. Bien, tenemos otros trazos que vienen siendo los de 75 y 105 grados. En este caso las escuadras de 45 grados vienen siendo la base y las que vas a deslizar son la de 60 grados hacia la izquierda. Esto lo vas a hacer coincidir con los catetos de las escuadras que es la base con uno de los catetos del cartabón. Tenemos por último lo que viene siendo las líneas de 15 grados. Para este trazo de 15 grados se hace coincidir uno de los catetos de la escuadra de 45 grados con uno de los bordes del margen de la hoja y se apoyan en el cateto de mayor longitud sobre las escuadras y trazándolos sobre la hipotenusa de apoyo. Todos estos ejercicios son muy importantes para que puedas tener más precisión en tus trabajos. Por último, tenemos lo que viene siendo nuestro reto de la semana. Ya vimos cómo podemos utilizar. Primero tenemos que marcar en nuestra hoja en blanco el punteado. No olviden que debe de ser siempre de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Cada medio centímetro vamos a ir marcando nuestro punteado que va a ser la base para nuestro movimiento. En nuestros dos ejercicios los van a realizar uno por hoja. Posteriormente les van a tomar la foto y lo van a subir a su página de Teams. Si se dan cuenta, son ejercicios sumamente sencillos que pueden realizar, pero si los hacen muy bien, les van a servir mucho tanto como para hacer movimientos de su muñeca, como para poder tener una precisión exacta cuando ya sean unos grandes diseñadores. Bien chicos, esto sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Pórtense bien, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta la próxima.